Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar. Te saludo desde la ciudad de Guajopan de León y te comento que Luis Mario González Cantoral, presidente de la Asociación de Empresarios de la Mixteca, informó que durante la reciente visita del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado a la ciudad, plantearon la problemática que se vive por los constantes robos y asaltos carreteros, principalmente en la vía Guajopan-Teguacán. Consideró importante la visita del funcionario para conocer la problemática de los empresarios de la región mixteca, máxime por el robo de vehículos de mercancía en la carretera federal y estatal, por lo que debe tener disposición para coadyuvar y combatir la inseguridad. Apuntó que las afectaciones son a los empresarios oaxaqueños y más para los de las regiones. Es por eso que la desatención que existe por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es importante que las autoridades oaxaqueñas coadyuven para que se lleve a cabo un convenio de colaboración. Señaló que la reunión con Vasconcelos Méndez fue con los afectados que conocen del problema que se está viviendo con el robo a sus unidades de carga, aunque en el tema de seguridad están unidos en atención a la demanda. Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General del Estado, dijo que su presencia fue para garantizar la coordinación en los trabajos en el tema de seguridad con empresarios, abogados, fiscales de la región y autoridades del ayuntamiento que encabeza Manuel Martín Aguirre Ramírez. Explicó que también van a definir líneas de acción para coadyuvar en temas de prevención del delito y en algunas investigaciones que se han llevado a cabo en la zona por el robo de unidades de motor. Añadió que pretenden formar un frente común para que se posicione ante las autoridades poblanas y se lleve a cabo acciones contra los robos carreteros que se registran en los límites de Oaxaca y Tehuacán. Anunció que practicará con el Gobernador de Puebla y el Procurador del Estado para establecer mesas de investigación para la colaboración entre fiscalías de Oaxaca y Puebla, con quienes ya han trabajado de manera conjunta. Asimismo, te comento que para denunciar el condicionamiento de diferentes programas que ofrece la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Dural, Pesca y Alimentación en la Mixteca, sindicalizados suspendieron actividades que bloquearon las instalaciones del Centro de Apoyo para el Desarrollo Dural, CADER 01, con sede en esta ciudad. El trabajador y también inconforme Gaspar Méndez, denunció que Pedro Contreras Arrioja, jefe del CADER 01, condiciona a los campesinos los beneficios del programa de apoyo para productores de maíz y frijol, así como de componente del campo en nuestras manos. Explicó que luego de una reunión sindical, los 42 trabajadores de la zona de Oaxaca decidieron iniciar con una toma indefinida del edificio que ocupa la Zagarpa, situado en el Parque Cívico Bicentenario, lo cual también realizaron simultáneamente en los CADER 02 de Tomazulapa del Progreso, en el 03 de Asunción, Ochixlán y en el 04 de Santa María, Asunción, Tlaxiaco. Aseguró que los sindicalizados cuentan con pruebas contundentes, por lo que solicitaron una mesa de diálogo con el delegado de la Zagarpa, Linio Velázquez Morales, pues a la fecha siguen recibiendo quejas de los campesinos. Citó que la molestia es porque los trabajadores tienen contactos directos con los campesinos y no saben qué decirles al llegar a las comunidades. Manifestó que los inconformes desconocen si las autoridades estatales tienen conocimiento de la problemática que se vive en la zona, además de que existe una falta de atención general, principalmente en el proceso de registro único de productores. Puntualizó que comunidades como Santiago Justahuaca, San Pedro Silacayua, Panco y Coyán de las Flores, San Martín Peras, San Sebastián Tecomaxtahuaca, Santiago Chazumba, entre otras, siguen sin recibir atención. Gaspar Méndez amagó que si las autoridades no hacen caso a sus demandas, los trabajadores sindicalizados de la Zagarpa continuarán con el pago de labores en los municipios donde tienen presencia. Esta sería la información desde la región de Ixteca. Buenas tardes.